4, 3, 2, 1, vamos, derecha 1, 80, izquierda 5, 80, venga vamos, 80, derecha 2, bota interior, derecha 2, bota interior, derecha 6, izquierda 6, venga izquierda 6, vamos, 100 vistos, venga derecha 1, 80 vistos, derecha 1, larga, no cortar fin, no cortar fin, 20, no cortar fin, 20, derecha 2, 60, izquierda 2, no cortar, no cortar, 60, derecha 2, no cortar, derecha 2, no cortar, 40, derecha 1, 40, izquierda 2, derecha 1, izquierda 2, venga izquierda 2, venga bravo, 60, derecha 1, muy larga, 80 vistos, en la torre eléctrica, izquierda 2, izquierda 2, derecha 4, se cierra, derecha 4, se cierra, venga tuya, tuya fuerte ahí, venga, vamos, 80, derecha 3, izquierda 1, muy larga, 150 vistos, derecha 1, arriba, arriba, al fondo de todo, venga ahí, derecha 1, 60, derecha 1, izquierda 1, bota la izquierda, bota la izquierda, 40, izquierda 2, 40, izquierda 1, ojo interior, derecha 1, ojo interior, derecha 1, izquierda 1, derecha 1, ojo chican, ojo chican, la primera a la izquierda, Venga, vamos 200 vistos, bota mucho Bota mucho Venga, acabamos, derecha 1, no cortar No cortar 60 vistos Izquierda 4 Izquierda 4, 60 Derecha 2, larga 2, larga, izquierda 2 Derecha 2, larga, izquierda 2 Vamos 40 Izquierda 1, derecha 1 Izquierda 2, larga, 80 Rasante, derecha 1 80 Derecha 6 Derecha 6, venga, por fuera bien limpio Venga, guapa Venga, arriba Arriba Rasante 10, izquierda 2, no cortar Rasante 10, izquierda 2, no cortar Venga, 20, izquierda 2, no cortar 20 Izquierda 1, no cortar 80 vistos Fuerte, fuerte, fuerte Arriba, izquierda 3, no cortar 40 Venga Derecha 3, tarde 3, tarde Derecha 3, tarde Venga, fuera, vamos Venga, derecha 1, muy larga Izquierda 2 Derecha 1, muy larga Izquierda 2 Izquierda 2 40 Derecha 1, larga Izquierda 1 Ojo al exterior antes de la curva Izquierda 3 Izquierda 3 Derecha 2 Derecha 2 Y ahora derecha 2, no cortar No cortar la entrada Venga, bien 80 vistos Cruce derecha 3 Sucio Cruce derecha 3 Sucio Venga, fino Venga, ole 80 vistos Fuego 80 vistos Izquierda 2 Sucia 150 vistos Bien, Raúl Venga, concentración Derecha 1, muy larga Derecha 1, muy larga Muy larga Venga, concentración ahora 40 Izquierda 2 Perdón, izquierda 1 Derecha 2 Izquierda 1 Izquierda 1 Derecha 2 Frenar izquierda 3 Frenar izquierda 3 Venga, izquierda 1 Larga Seguido Derecha 1 Rasante izquierda 1 Rasante izquierda 1 Venga, 80 vistos Izquierda 1 Derecha 3 Izquierda 1 Derecha 3 Venga Derecha 2 Derecha 2 Izquierda 2 Derecha 2 Izquierda 2 20 Derecha 3 Tarde no cortar Tarde no cortar 40 40 Rasante izquierda 1 40 Izquierda 1 Rasante Derecha 1 Rasante derecha 1 20 Derecha 2 Izquierda 2 Larga Izquierda 2 Larga 20 Izquierda 2 Larga 20 Derecha 1 Muy larga 20 Izquierda 3 Larga 40 Venga Derecha 6 Venga Fino esta Fino esta Bien, bien, bien Vamos, 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 vamos 80 Derecha 2 Larga Derecha 2 Larga 20 2 Larga 20 Izquierda 6 Vamos Fuerte Venga Vamos, vamos, vamos 20 Izquierda 2 Muy larga 2 Muy larga Derecha 1 Derecha 1 Bota mucho la frenada Derecha 3 No cortar Derecha 3 No cortar esta Vamos Vamos 80 Vistos Visto Derecha 1 Izquierda 1 Ojo los botes Izquierda 1 Izquierda 1 Derecha 2 Bota interior Izquierda 1 Derecha 2 Bota interior Venga fuerte Izquierda 1 Izquierda 1 Derecha 1 Vamos 80 Vistos Venga Izquierda 1 40 Izquierda 1 40 Derecha 1 60 Izquierda 2 Derecha 1 Derecha 1 40 Derecha 2 Fuerte 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 Tope Derecha 1 Venga Fondo Acabamos En derecha 1 Bien Batarin Muy bueno Muy bueno